Más de cuatro horas, la vialidad se vio afectada la mañana del pasado miércoles a consecuencia de que no funcionaran los semáforos de intersección de boulevard. El cambio de un poste de la Comisión Federal de Electricidad, además del arreglo de una línea eléctrica, provocó que se cortara la energía momentáneamente en esta área. A este sitio arribaron elementos de tránsito local para guiar la vialidad y prevenir algún accidente, debido a que los semáforos no funcionaban por el trabajo que estaban realizando personal de la dependencia. Por espacio de 20 minutos se vio afectada la vialidad, ya que los elementos de la Corporación de Mención no tenían conocimiento, pero fueron alertados mediante el número de emergencia 076, por lo que arribaron al lugar para dar la vialidad a los automovilistas. Con información de Ante Coronado e imágenes de serie Compean, El Mañana Multimedios. ¡Feliz Navidad! Les desean sus amigos de El Mañana Multimedios. ¡Feliz Navidad!